No aparece el hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso. Crece la preocupación por estas horas. Tres semanas, que nada se sabe de él. El joven desapareció el pasado 22 de febrero y su paradero es un misterio. Tanto Antonio Grimau como Leonor Manso. Hoy todos los medios nos hicimos secos. Hoy en la radio hablé en Ciudad Gótica con Leonor Manso que estaba quebrada. Su hijo de 36 años desapareció. Ahí lo están viendo. Antonio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué se sabe? ¿Qué sabés? Mira, definitivamente no hay mucho para agregar a lo que ya se dijo. Simplemente que estamos sufriendo la ausencia de Lucas desde hace casi un mes. Sin ningún previo aviso, sin ningún atenuante que calme un poco la ansiedad de la vez de él. Granísimo, porque bueno, nadie sabe nada. Y nada, por supuesto, en su momento hicimos la denuncia policial. Y no sé, no está en ningún lado, en los hospitales, nada. No había ningún conflicto de pareja, conflicto laboral. No, 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 nada. Por eso es lo que me dañamos. Estuvimos en la casa con Leonor hace ya muchos días atrás. Está todo en condiciones normales. No hay signos de violencia. Después de presentar una denuncia policial, Antonio Grimau, a través de su página de Facebook, pidió ayuda a más de mil contactos para encontrar a Lucas Antonio Revolini Manso. El joven de 36 años es fruto de su relación con la actriz Leonor Manso en los tiempos en que ambos trabajaron en la película La Mari. Fue una vez, creo, que a Santiago del Estero, pero a los dos o tres días de ir, de haberse ido, llamaba a los padres para avisarles dónde estaba. Los investigadores descartaron un secuestro porque no hubo pedido de rescate. Los conflictos personales, aunque desestimados públicamente por el padre, son una hipótesis para la policía. Una más en torno a una misteriosa desaparición.